¿Dio el Gobierno de Cataluña un golpe de Estado el 1 de octubre? Esta es la pregunta que les estamos planteando esta noche en nuestra encuesta. Si ustedes creen que no, que el Gobierno de Cataluña no dio un golpe de Estado, para votar pueden llamar al 905 80 81 40. Pero si creen que sí, que sí dio un golpe de Estado el Gobierno de Cataluña el 1 de octubre, deben llamar al 905 80 81 41. O iremos viendo cuáles son esas votaciones. El caso es que la pregunta viene al hilo de que hoy ha sido día de conclusiones finales en el juicio que se está siguiendo con ese intento de presunto golpe de Estado. Resulta que en su alegato final, el fiscal Javier Zaragoza ha asegurado que todo lo que ocurrió fue efectivamente un golpe de Estado. Un ataque a la orden constitucional en el que la violencia utilizada fue un instrumento para favorecer la declaración de independencia mediante la presentación de España como un Estado represor a nivel internacional. Por eso fue una rebelión y no puede ser una sedición. También ha dicho que el exvicepresidente de la Generalitat Toriel Junqueras fue el motor de esa rebelión. Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 es lo que en la terminología de Kelsen, ese ilustre jurista austríaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado. Jamás, en su opinión, hubo actos de violencia, actos de agresión, de intimidación, de amenaza o de acoso. No eran más que una legítima expresión, según ellos, del derecho a manifestarse y a reunirse de manera cívica y pacífica. Creo que esto es un poco pervertir absolutamente el lenguaje. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Hubo violencia física, la hubo, violencia de las personas. Hubo violencia compulsiva o intimidatoria. Hubo fuerza en las cosas, efectivamente. Pero parece que según el contexto en que se produzcan, y particularmente si estos hechos se producen en un determinado territorio y con los fines que pretendían, pues todos hechos engloban un nuevo concepto, que sería el concepto de violencia pacífica. Realmente no es sostenible esta afirmación. El procesado de Junqueras es, como es evidente, uno de los más importantes promotores de la ejecución de estos hechos delictivos. Yo diría que es el motor principal de la rebelión. Ya han escuchado al fiscal Javier Zaragoza. Dice que queda acreditado el uso de violencia, con lo cual hay que hablar claramente de rebelión y no de sedición. Otra fiscal, Consuelo Madrigal, asegura que un grupo criminal convirtió la administración de los catalanes en su cortijo. Esa organización criminal que ha hecho de la administración catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo. Organización criminal, utilización de violencia, golpe de Estado. Estas son las conclusiones de la acusación de la Fiscalía. Veremos en qué queda la sentencia. César, ¿qué te parece? Pues lo que más me llama la atención es cómo el gobierno de Pedro Sánchez sigue prostituyendo la abogacía del Estado con el alegato... Mantiene sedición, sí. Claro, con el alegato que hemos visto hoy en la sala por parte de la abogada del Estado, la señora Sebane, diciendo que no hay rebelión, sino sedición, y que no ha habido una violencia. Además, que es que tenía aquí la transcripción de su intervención, y es que me llama mucho la atención porque es que me parece surrealista que se llega a argumentar esto. Porque dice la señora Rosa María Sebane, ¿cuál es la violencia que exige la rebelión? Y dice, ha afirmado que resulta imprescindible que se culpan dos requisitos que no detecta. El primero, que esa violencia haya sido organizada y prevista como un elemento nuclear para la consecución del fin pretendido. Es decir, que fuera uno de los elementos centrales del plan de los acusados hacia la independencia. Claro, es que con esta argumentación tan falsaria, evidentemente, manipula la realidad. Porque los que ejercieron violencia contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, cuando se registra la Consejería de Hacienda de la Generalidad de Cataluña y se rodea esa consejería y no se deja salir a la Guardia Civil, claro, eso lo hacen grupos subvencionados por la Generalidad de Cataluña. Ahí está la violencia. Es decir, los mozos de escuadra no acataron órdenes directas del señor Junqueras diciendo que se ejerciera la violencia para conseguir la independencia de Cataluña, pero fue una cosa indirecta, interpuesta a través de los subvencionados y los paneanólogos del nacionalismo de Cataluña. Según algunos testimonios, sí acataron órdenes del señor Jordi Sánchez, que parecía que los mozos de escuadra obedecían las instrucciones que Sánchez iba diciendo, ahora ir para allá, ahora ir para acá. Claro, entonces, además, hay muchos tipos de ejercer la violencia y hay muchas imágenes en las cuales se ve cómo esa gente perteneciente a esos movimientos presuntamente culturales pero subvencionados por el nacionalismo con el dinero de todos los españoles se enfrentaban a la policía y a la Guardia Civil y les tiraban de todo. En el propio juicio han comparecido agentes de la policía y la Guardia Civil que han contado lo que padecieron de agresiones físicas por simplemente dar cumplimiento a resoluciones judiciales que ordenaban retirar los tápers de plástico que habían puesto en colegios públicos usurpados por el nacionalismo para un fin ilegal. Y ya para colmo, cuando escucho al racista xenófobo Kim Torra este que dice que los que hablamos español somos bestias decir que otra vez con ese planteamiento falsario que no me puede causar más repugnancia que votar no es delito y hace esa manipulación lo que es delito es convocar un referéndum sin competencias lo que es delito es dedicar dinero público a un fin declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y lo que es delito es pretender robarnos a todos los españoles es una parte de nuestro país imprescindible, irrenunciable e innegociable como es Cataluña. Don Guillermo. Pues yo creo que ha sido muy concluyente y muy convincente lo que ha señalado el fiscal general del Estado yo creo que, bueno, desde luego la fiscalía general es un golpe de Estado clamoroso lo que ha ocurrido la definición de Kelsen no deja en ningún lugar la duda yo cuando se recuerda constantemente parece que algunos viven en el patrón decimonónico de golpe de Estado pensando en el general Pavía a caballo a caballo es decir, si la subversión de un orden constitucional por métodos no previstos en ese propio orden constitucional precisamente para derogarlo y para imponer otro orden que es el orden de la pura arbitrariedad es un golpe de Estado y lleva inherente aparejada la violencia más allá de las manifestaciones de violencia directa o indirecta que también concurrir y más allá de la precisa calificación jurídica políticamente desde luego estamos ante un golpe de Estado creo que de lo que señalaba don César hay una cuestión especialmente relevante y con la que me quedo lo que se ha intentado aquí más allá de dar un golpe de Estado es apropiarse indebidamente de lo que es de todos del territorio político español es decir, la nación política española y el Estado, el territorio político nos pertenece a todos no es una cuestión sentimental no es una cuestión de apego sentimental o identitario no es una cuestión de cuántas veces una persona pasó por Girona o por Barcelona para calibrar cuán facultado está para decidir sobre el futuro de Barcelona o de Girona no, no, no si decidimos todos sobre el conjunto de España en pie de igualdad de eso va la ciudadanía española que somos todos propietarios de ese derecho titulares de ese derecho en pie de igualdad tengamos más o menos apego tengamos ocho apellidos de aquí o de allá hayamos pasado más por aquí o por allá hayamos vivido o no hayamos vivido allí tengamos familia o no allí no, esto no va de raíces va de ciudadanía y va de titularidad compartida eso es el territorio político un propio indiviso nada es privativo de nadie todo es de todos ese es el territorio político y eso es lo que nos entera mucha parte del arco político español por desgracia bueno, la verdad es que estoy muy conforme con las declaraciones del fiscal de los cuatro fiscales que han intervenido pero especialmente de Javier Zaragoza que estuvo espléndido que ha señalado y ha justificado que se trata de un delito de rebelión pero con todas las palabras y con todas las de la ley porque es un golpe de estado que se supone separar una parte del territorio en los medios de comunicación estamos utilizando la expresión golpe de estado y por primera vez lo hemos oído son unas conclusiones de la fiscalía claro, es que en el fondo pretendían separar una parte del territorio de otra o sea, pretendían eso pues quedarse con su particular terruño y con sus leyes particulares la voladura del estado la voladura de la unión de todos los españoles y además acabar con nuestra constitución es algo muy grave muy forzado es la defensa que ha realizado la abogacía del estado señalando que la violencia no forma parte del plan institucional del proceso la verdad es que me parece demasiado exagerado se nota de donde vienen los aires vienen del gobierno y vienen de un pacto sobre la mesa y vienen también pues de la posible investidura de Pedro Sánchez y la verdad es que es vergonzoso que se negocien con cuestiones tan fundamentales como es la unidad de todos los españoles y la unión de todos los españoles y la igualdad porque los partidos que dicen que son progresistas luego están defendiendo el independentismo y el separatismo que es justo lo contrario que es el egoísmo en estado bueno pues puro el egoísmo en extremo entonces nosotros desde Ciudadanos ya nos hemos adelantado creemos que va a haber una sentencia condenatoria porque la verdad es que se reúnen todos los elementos para que concurra el tipo delictivo de rebelión al menos a nuestro entender previsto en el artículo 472 del código penal y hemos formulado una proposición de comparecencia ante la comisión de interior para que el gobierno nos aclare si las personas en el caso de que sean condenados con una sentencia condenatoria firme si los presos van a ser acercados a las cárceles catalanas porque nos da miedo el antecedente de Puyol de Puyol hijo con el caso de las ITV y con la concesión del tercer grado tenemos que recordar que la competencia en materia de instituciones penitenciarias corresponde a Cataluña y claro es que si los acercamos a Cataluña y les conceden el tercer grado pues esto la verdad es que pasa sin pena ni gloria y vamos a encontrarnos con muchos más golpes de estado tienen que ser unas condenas ejemplares en el caso de que procedan que nosotros entendemos que legalmente procede porque Kelsen además como señalaba el fiscal general del estado se basaba en la norma positiva en el orden establecido en el conjunto de normas y esa es nuestra constitución y con eso quisieron acabar y había violencia interna y externa que se manifestaba de distintas maneras tanto con frente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como también frente a las personas que no estaban de acuerdo con el separatismo y con el independentismo que sufrían pintadas en sus domicilios o en sus comercios eso es una forma también de violencia es una forma de extorsión entonces aquí la verdad es que lamentablemente hemos sufrido un presunto golpe de estado tenemos que hablar del presunto porque bueno hasta que haya sentencia pero bueno yo creo que van a van a dictar una sentencia condenatoria aunque haya indultos la sentencia siempre habrá estado pues sí por no ahondar más en lo que todo el mundo cree que pasó y lo que vimos que pasó porque ya sería una redundancia si me gustaría poner el foco en lo que creo que es llamativo y que se reitera y que se ratifica con el tiempo que es la actitud del gobierno no solamente vimos el día de la constitución de las cortes que bueno cuando tomaron posesión los diputados cuando Oriol Junqueras y el señor Sánchez se miraron y dijeron bueno tenemos que hablar esa complicidad existe y existe de un partido socialista echado al monte un partido socialista que no nos olvidemos es el sanchismo en toda su capilaridad no por ser el partido socialista de Torrejón de Ardoz o el partido socialista de Dos Hermanas es menos sanchista que el señor Sánchez quiero decir en eso también hay que tener una coherencia a doña Silvia y es que el partido socialista siento decirlo es el partido socialista que quiere bueno tener sus relaciones buenas relaciones con estos señores que han jugado a romper la unidad nacional de España con ese partido socialista que usted se lleva las manos a la cabeza y dice yo no sé cómo con las fuerzas progresistas que se autodenominan progresistas es que entonces no cabe cabida ninguna apoyar en ningún territorio al partido socialista porque fortificas y porque le das más fuerza y le das más aire a un partido socialista por favor a un partido socialista que cada vez con mayor poder territorial con una base de implementación más bueno vamos a decir más gruesa resiste mejor también a nivel nacional creo que buen favor haría a España a todos los españoles del partido de ciudadanos que ponga bien y haga valer sus escaños en cualquier ayuntamiento en cualquier comunidad autónoma incluso por supuesto en el parlamento nacional para que el señor Sánchez no se vea fuerte y no siga a través de la institución nacional del gobierno de España favoreciendo pactos que solamente van en ayuda de estos que han querido romper España y ahí es cuando el movimiento se demuestra andando bueno José Manuel Villegas la verdad es que ha manifestado y ha hecho unas declaraciones las hizo ayer precisamente señalando que no se iba a pactar con ningún gobierno socialista que no renunciara previamente a las políticas territoriales de Sánchez a su nación de naciones a las políticas que se están adoptando respecto a Cataluña que era una condición sine qua non si no, no iba a haber negociación entonces yo creo que la posición de ciudadanos que además es un partido que ha nacido para luchar contra el independentismo y el separatismo en la peor época en 2006 cuando el Estado no estaba presente en Cataluña cuando estábamos solos porque el Partido Popular pues había dejado a Cataluña de la mano pues digamos como se dice coloquialmente de Dios pues el Partido Ciudadanos siempre ha luchado por la unidad de España y en el territorio catalán ahí donde es más difícil la lucha porque nosotros nunca vamos a dejar de defender la unidad de España y la unión de todos los españoles y la igualdad de todos los españoles y eso va a ser una condición sine qua non eso sí que es un cordón eso es un límite yo creo que fue un ministro de Educación del Partido Popular el que introdujo cambios normativos para que quien no pudiera estudiar en colegios donde se estudiase en español pudiera ir a un colegio privado y lo financiase el gobierno central descontándoselo luego al presupuesto de la Generalidad de Cataluña creo que se lo hizo un ministro de Educación del Partido Popular si no recuerdo mal por lo cual yo creo que el Partido Popular sí que le plantó cara al nacionalismo otra cosa es que siempre se puede debatir y se puede discutir si hacía falta más firmeza o menos pero que si hicieron cosas contra el nacionalismo se hicieron en cualquier caso yo lo que creo es que un presidente de gobierno que llega al poder por una moción de censura desbancando al que en ese momento era quien había ganado las elecciones y quien tenía la mayor legitimidad democrática para ser presidente que era Mariano Rajoy y el Partido Popular y para hacer eso que es legal pero moralmente rechazable al menos en mi opinión se apoya en golpistas en proetarras y en chavistas y ahora Ciudadanos diga que según los territorios y según el menor o mayor grado de abjuración o de distanciamiento de Pedro Sánchez se les puede apoyar pues hombre creo recordar doña Silvia que eso no es lo que dijo el señor Albert Rivera en campaña electoral que dijo con el Partido Socialista no entonces si ahora hay pactos sería mucho más inteligente y como decía muy bien don Antonio que yo suscribo su tesis mucho más conveniente para el interés general bloquear cualquier tipo de opción de pacto con el Partido Socialista en tanto en cuanto siga Pedro Sánchez y lo veremos si por otra parte pero el Partido Popular ha negociado muchísimas veces con el Partido Socialista ya con esto termino el argumento si Pedro Sánchez le concede el insulto digo perdón el insulto a los golpistas en prisión al final Ciudadanos va a quedar como cagancho en almagro por haber facilitado gobiernos del Partido Socialista en algunos territorios tengan también ustedes en cuenta eso no se fíen de Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez no es una persona confiable vende hasta su madre por un plato de lentejas nosotros hemos defendido la política de unidad de España tanto en el año 2006 como luego posteriormente ante Pedro Sánchez le hemos pedido una comparecencia sobre su tesis la tesis fake le hemos preguntado sobre cualquier tipo de situación incómoda en Cataluña hemos hecho todo lo habido y por haber hemos pedido la aplicación de 155 hemos hecho todo lo que hemos podido pero es verdad que el Partido Popular hizo cosas muy tibias en Cataluña pero de hecho sacrificó uno de sus pesos pesados que se alejó Vidal Cuadras en la época de Aznar por los denominados pactos para obtener el gobierno central el Partido Popular se movió en aguas peligrosas eso fue también tibio no sé ¿convocó elecciones en Cataluña porque ustedes se empeñaban en convocar elecciones a la mayor rapidez posible cuando se produjo el golpe de estado no sé si eso fue tibio también por parte del Partido Popular no sé cómo lo calificaría pero eso fue su partido que quiso elecciones ya bueno pero es que nosotros luego nos dimos cuenta bueno no nosotros planteábamos un 155 fuerte lo que pasa es que es verdad que el gobierno del Partido Popular el gobierno del Partido Popular quería llegar a un acuerdo con los tres partidos políticos tanto el Partido Socialista como Ciudadanos y se aplicó un 155 digamos laxo débil y no se aplicó la intervención con el acuerdo de Soy de Ciudadanos pero con el acuerdo de Soy de Ciudadanos pero fue muy débil fue muy débil pero ¿por qué fue débil? fue débil porque lo acordó Mariano Rajoy nosotros no teníamos mayoría absoluta en el Senado es que vamos a ver tienes que asumir la responsabilidad de tus propias decisiones te lo cuento ahora se lo cuento ¿cuántos senadores tenemos? ¿cuántos senadores? tenemos los territoriales el señor Mariano Rajoy llamó a Moncloa al señor Albert Rivera y al señor Sánchez para la aplicación del 155 y uno le dijo yo te apoyo siempre y cuando se haga el 155 para convocar solo elecciones y el otro le dijo yo te apoyo siempre y cuando sea un 155 que no entre por ejemplo en TV3 débil si no, no te apoyamos ni Ciudadanos ni Partido Socialista por eso fue débil no mienta es que ustedes mienten más es que ustedes son como Pinocho es que es una cosa exagerada porque nos quieren intentar ustedes ahora vender aquí que son los buenos buenísimos han venido a remediar los males del mundo y no es así porque su indefinición su veletismo y sus cambios de rumbo y sus zozobras lo que hacen nada más que es dejarles en evidencia y yo de eso estoy contento porque estoy muy harto de que ustedes parezca que siempre quedan bien que son los inmaculados ni romperlo ni mancharlo y ustedes en el día a día nada más que hacen dejarse en evidencia y ver como dicen una cosa y luego hacen completamente la contraria decía Sócrates una cosa que las cosas son como son el artículo 155 de la constitución española exige mayoría absoluta del senado quien tenía la mayoría absoluta en el senado era el partido popular vosotros tenéis la potestad de la decisión en el congreso no el 155 exige mayoría absoluta en el senado y la mayoría absoluta en el senado en la época de Manero Rajoy la teníais vosotros o sea que no os echéis no intentéis como atribuir una medida extraordinaria o colectivizar los fracasos de vuestras decisiones a salir donde salió por segunda vez en la historia democrática de España el jefe del Estado a hablar sobre un golpe de Estado que había ocurrido en nuestro país era una medida que se tenía que tomar con todas las fuerzas vamos a ver vale, vale, vale vamos a ver quién está vale, vale, vale tras este bonito recordatorio acerca del 155 acerca de cómo se aplicó que hemos hablado multitud de veces sigamos don Guillermo vamos a ver en medio de las negociaciones armónicas del centro de derecha español vamos a ver unos breves apuntes si me permiten 10 segundos gracias a lo de la diplomacia versallazca de antes apliquémoslo aquí decía Antonio José que está el partido socialista en el monte sí, pero no en el monte de la radicalidad sino en el monte de siempre en el monte del nacionalismo ese es el gran drama uno de los grandes dramas de este país es que la izquierda tiene una confusión absoluta y ha identificado al nacionalismo como un interlocutor válido como su socio como su aliado como un elemento progresista cuando es la ideología más reaccionaria de cuantas existen ese es un grave drama una lacra de la política española ya no por no hablar de Podemos que directamente es un partido político que defiende el derecho a decidir es decir el derecho a apropiarse indebidamente del derecho a decidir que nos corresponde a todos y el supuesto derecho a romper el Estado y la nación española en cuanto a los pactos políticos y las cesiones con el nacionalismo bueno yo creo que todos los que han hablado tienen razón tienen su parte de razón vamos a ver ha habido de todo es decir no se puede negar que el partido popular a lo largo de muchos años y sus propios votantes así se lo han denunciado en numerosas ocasiones ha cedido y mucho frente al nacionalismo ante el nacionalismo no se puede negar que los pactos del Majestic don José María Aznar hizo unas enormes concesiones a Puyol hasta tal punto de que Puyol dijo he sacado más a José María Aznar en unas cuantas horas que en varios décadas con Felipe González bien sí pero transferencias en política lingüística en política de seguridad mosos de escuadra transferencias fiscales defenestación de Alejo Vidal Cuadras por no hablar de la inoperancia y la parsimonia absoluta en el gobierno de Mariano Rajoy siempre hay peores obviamente y tampoco se le puede negar por supuesto que el propio Ciudadanos en su momento dijo que aplicar el artículo 155 era matar moscas a cañonazos es decir la hemeroteca está ahí y todo el mundo tiene cosas que ocultar el problema para mí no es tanto con quien se pacta obviamente sí que podemos identificar el peligro de con quien pactar al tenor de las políticas que los diferentes partidos políticos hacen el problema es que se pacta el problema es que siempre se pacta o bien la ruptura del Estado abrupta o bien la política de debilitar al Estado de forma velada a mí me preocupan las declaraciones que hoy he escuchado a Alfonso Alonso lo tengo que decir a mí me preocupa oír al Partido Popular Vasco decir que no se preocupen que el Partido Popular Vasco va a ser un oasis de moderación es decir de defensa cerrada del concierto económico de la foralidad planteando incluso su proximidad al Partido Nacionalista Vasco a mí me preocupa ver esa coalición frente al nacionalismo en Navarra que claramente enarbola la bandera de los derechos históricos de la desigualdad es decir solo planteo que cuidado el contenido de los pactos y cuidado con las diferentes rupturas de España porque hay rupturas abruptas de España y formas veladas y por fastículos de romper España yo lo que quiero decir es que veleta pues el Partido Popular ha ido primero hacia la derecha y luego las elecciones hacia el centro primero impugna el matrimonio homosexual luego se declara pues defensor de los LGTBI o sea los bandazos oye ejemplos ejemplos pues los justos obviamente se puede se puede adecuar a las circunstancias sí pero por supuesto de ser socialistas a liberales fíjese si ha pegado cambio bueno y de la derecha me permiten ustedes también se han dado cuenta ¿verdad? yo quería hablar de lo del juicio de Cataluña que se usa un golpe de estado pero aquí han vuelto al tema de los pactos entonces no sé qué hacer a lo mejor les recuerdo la encuesta de hoy ¿creen ustedes que el gobierno de Cataluña dio un golpe de estado el 1 de octubre? si quieren que sí pues pueden llamar a un número de teléfono que no tienen 905 80 81 41 si creen que no al 905 80 81 40 y votan y yo me voy discretamente a publicidad y a la vuelta vemos si conseguimos hablar del tema de Franco ya saben Franco 2 Sánchez 0 ya Francisco Franco le ha ganado por dos veces la batalla primero quería antes de acabar la legislatura haberle sacado el Valle de los Caídos no lo consiguió ahora quería sacarlo el próximo lunes tampoco lo han conseguido a este paso ya veremos bueno pausa y les contamos ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo en manos unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo plantale cara al hambre comparte lo que importa Mercado de Montif una experiencia única y diferente basados en la gastronomía tradicional especialidad en carnes y arroces Mercado de Montif ven y disfruta de un momento único te han abandonado los bancos no consigues financiación en ASFI asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días a partir del 1 de abril en el Distrito Televisión proyecciones de la luz oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas a continuación la luz oriental en el Distrito Televisión a las 16.30 horas en AMB ut Separzon a las 27.30 horas 10.35 horas airy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el mendacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de reforma. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Feria del Libro en Madrid. Nuestro compañero Jesús Ángel Rojo estará firmando ejemplares este próximo fin de semana. El sábado día 8 estará de 12 a 15 horas y de 18 a 21 a 30. Lo encontrarán en la caseta número 43. Y el domingo día 9 estará de 12 a 15 en esa misma caseta, la 43, que es la de Ediciones Culturales Históricas. Ya saben que tiene tres libros fantásticos que les puede firmar. Cuando éramos invencibles, Grandes traidores a España y Los invencibles de América. Ya saben, este sábado día 8 de 12 a 15 y de 18 a 21. Y el domingo de 12 a 15 en la caseta 43. Jesús Ángel Rojo firmando ejemplares en la Feria del Libro de Madrid. Y seguimos hablando de ese eterno histórico tema que tanto ha preocupado a Pedro Sánchez. Que lo convirtió casi en una de sus obsesiones y objetivos prioritarios en la legislatura. La exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pues bien, hoy la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad. Paralizar la exhumación de los restos de Franco que el gobierno de Pedro Sánchez había fijado para el próximo lunes. A petición de los nietos de Franco, la sala ha concedido esta medida cautelar a fin de que los recursos interpuestos contra el desenterramiento no resulten ineficaces. La suspensión de la exhumación se mantendrá mientras dure la tramitación de esos recursos promovidos por la familia, por la Fundación Francisco Franco y por la comunidad benedictina del Valle de los Caídos. Donde los restos fueron sepultados en 1975. El pasado 15 de marzo, el Consejo de Ministros había adoptado un acuerdo por el que daba por concluido el procedimiento administrativo iniciado el 31 de agosto de 2018 para la exhumación de Franco y establecía su reinumación en el pardo el próximo día 10 de junio, dado que la familia no ha accedido a designar un destino alternativo. Ahora, como ven, todo queda paralizado en espera de decisión judicial. Don Guillermo, Franco 2, Sánchez 0. Ha vuelto a resucitar Francisco Franco después de esta campaña de dos meses en la que no había oído hablar de él. Pero es que gana guerras después de muerto. Sí, ciertamente, ¿no? Yo creo que, bueno, que obviamente en un estado de derecho hay que garantizar la seguridad jurídica y hay que respetar las resoluciones judiciales. Y creo que la clase política española debería empezar a hablar de los ingentes problemas que existen a día de hoy en la sociedad española sin necesidad de cantar bingo, es decir, cantar franco cada dos porteros, porque luego pasan estas cosas, ¿no? Que se abre constantemente. Pero en la parte de una cuestión ideológica, a ver, don Guillermo, usted que es jurista, usted sabe que una tumba no se puede remover. No, no, pues lo digo, un principio básico del estado de derecho es un servicio jurídico. Si no es con permiso de la familia o con una orden judicial, porque está en curso en una investigación, una comprobación de ADN, de restos, lo que sea. En este caso no hay orden judicial de ningún tipo y la familia no ha dado su permiso. ¿Cómo puede un gobierno legislar y decir, ah, pues ahora voy y lo quito? Sí, en alguna ocasión comentamos en esta misma mesa de debate que el mejor homenaje al antifranquismo, si se quiere, o la lucha contra el franquismo, que por cierto el Partido Socialista no capitaneó ni en la que participó, por cierto, dicho sea de paso, el Partido Socialista no existía, estaba en otro sitio, el mejor homenaje a la democracia, al estado de derecho, es respetar los procedimientos, es respetar la seguridad jurídica, es respetar la interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos, es respetar el estado de derecho, la constitución española, la seguridad jurídica, los procedimientos, el curso procesal, es decir, ese es el mejor homenaje al antifranquismo, ese es el mejor homenaje a la democracia y al estado de derecho, lo otro es pura arbitrariedad. ¿Entonces a qué viene esta obsesión? Pues viene efectivamente a una obsesión de carácter psicológico-psiquiátrico, es decir, a la constante, a sacar un... Sí, sí, cae del lado de lo psicológico-psiquiátrico. Una obsesión que llevó a la vicepresidenta Carmen Calvo a mentir respecto a su encuentro en el Vaticano. Pero hablo desde un punto de vista de izquierdas, yo podemos entender que desde un punto de vista socialista podamos plantear políticas fiscales en las que discrepemos con los liberales conservadores, políticas en cuanto a la derogación de la reforma laboral, hay muchos temas de los que se puede ir a hablar y discutir, políticas de vivienda, políticas sociales, políticas económicas, pero estar constantemente intentando sacar el espantajo de Franco constantemente, pues al final te topas con estas cosas, que en un estado de derecho hay que respetar los procedimientos vigentes, y plantear cualquier otra cosa es una tomadura de... Pero a mí, de todas maneras, leyendo la resolución, lo que sí me ha sorprendido, no sé si es un error tipográfico o historiográfico, decía Francisco Franco, jefe de Estado, desde 1936. A mí eso me ha sorprendido, pero bueno, ya como detalle, a pie de página, como detalle, me parece que hay un error o tipográfico o historiográfico. Pero bueno, lo dejo para animar la mesa de debate, por el otro lado, que seguro que discrepan conmigo. Lo investigaremos, lo investigaremos. Se han olvidado del 9. Claro, yo creo que en todo caso sería jefe de Estado a partir del 39, y nos guste o no, dictador, era un dictador, pero era jefe del Estado. Sí, lo era. Pero coincido con don César, creo que el 36 es un error. Sí, el 36, exactamente. Pero, o bueno, se podría interpretar que Franco era jefe del Estado de la España del Bando Nacional, se podría interpretar y de ahí, pero sería muy cogido con pinzas. Bueno, sí, está bien, muy con pinzas. También a veces tenía dos ediciones, ¿no? Una en cada bando, pues algo parecido. En cada bando tenía un jefe del Estado, ¿no? Pero, en cualquier caso, yo como nací en 1977 y, por tanto, Franco, si mal no recuerdo, ya llevaba dos años fallecido cuando yo nací, yo no me siento especialmente emocionalmente afectado por esa etapa de la historia de España. Y yo lo que creo, como una persona que nació en la transición, o que nació justo ya cuando Franco había fallecido, es que lo mejor que se puede hacer con el Valle de los Caídos es dejarlo tal cual fue construido por la dictadura, para que las generaciones futuras lo puedan conocer tal cual lo hizo la dictadura, precisamente. Y eso incluye, en mi opinión, dejar a Franco en la tumba, donde, por cierto, su majestad el rey don Juan Carlos I determinó que se le sepultara. Hay una orden firmada por él. Por tanto, tiene legalidad o tiene base jurídica el que Franco esté enterrado en el Valle de los Caídos, porque así lo decidió su majestad el rey don Juan Carlos. Eso hay que recordarlo. En segundo lugar, por un principio de competencia normativa, el derecho o las competencias en materia funeraria están transferidas a las comunidades autónomas. Por tanto, el Gobierno central no sé qué pinta tomando decisiones en un enterramiento cuando eso es, en todo caso, la comunidad autónoma de Madrid. En tercer lugar, como bien habéis recordado antes, según la legislación vigente no se puede sacar los restos mortales de una persona de su tumba sin autorización de la familia. Y eso, hasta donde yo sé, rige también para los restos mortales del dictador, porque estamos precisamente en un estado de derecho. Y una gran diferencia que hay con respecto a una dictadura es que el estado de derecho afecta a todos los individuos de una nación y a todas las realidades. Y la familia de Franco, por muy familia del dictador que fuera, tiene derecho a exigir la tutela judicial efectiva del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha establecido que, hasta que no se resuelve el fondo del asunto, los restos no se pueden sacar. Y, por otra parte, la familia se vulnera doblemente sus derechos. En primer lugar, se sacan los restos de su antepasado sin su autorización. Y, en segundo lugar, para colmo de males, que esto sí que es chavista, populista y dictatorial, se pretende enterrar esos restos en un lugar donde la familia no quiere que se entierren. Y se le vuelve a negar el derecho a la familia de enterrarlo donde la familia quiere. Su primer deseo es que los restos sigan donde están. Vulnerado ese primer derecho, la familia del dictador que ha dicho que lo quiere enterrar en la Catedral de Madrid. Y el gobierno dice que no. Pero vamos a ver, en una democracia, ¿quién narices es un gobierno para decidir el enterramiento de los restos de una persona? Es que no lo puedo comprender. Es que esto apesta a totalitarismo asqueroso. Y es que, además, estamos dedicando un montón de tiempo y de energías a algo que, sinceramente, a lo que es los intereses generales y lo que son las preocupaciones de la inmensa mayoría de los españoles no es en absoluto relevante. Hay que hablar, como muy bien decía don Guillermo, de otras muchas cosas que nos afectan a todos. Pero creo que lo más inteligente que se puede hacer con el Valle de los Caídos es dejarlo tal cual está. Y, por cierto, ya que estamos, mantenerlo en un buen estado de conservación precisamente para que las generaciones futuras lo conozcan. En muchas ocasiones se habla de Auschwitz. Y en Alemania hay una ley, mejor dicho, está escrito, está estipulado por ley que no se puede cambiar ni una puñetera verja de Auschwitz para conservarlo tal cual lo construyó la dictadura de Hitler. Pues deberíamos aprender de los alemanes en ese sentido. Conservemos lo que hizo la dictadura tal cual está para conocer la obra de la dictadura y que luego cada español se forme su propia opinión en libertad pero con conocimiento de causa. Sergio. Bueno, está claro que el Supremo ha decidido de forma cautelar. Bueno, entonces luego la decisión final será la que corresponda porque cuando se decide de forma cautelar es simplemente de forma preventiva para evitar que los prejuicios sean irreversibles. Que si finalmente decide que no se lleve a cabo la exhumación del cuerpo de Franco pues que no sea necesario un nuevo traslado. Parece que el Partido Socialista es que solo se inventa a Franco porque no tiene ningún otro tipo de política ni que aplicar, ni que defender, ni que proponer. Entonces, pues el fantasma de Franco le sirve bastante de parapeto para la ausencia de realmente políticas y medidas por parte del Partido Socialista. Solo sabe subir impuestos y hablar de Franco. Entonces, es que vamos, claro, con esas bases pues difícilmente lo vamos a tener los españoles. Pero bueno, nosotros respetamos las decisiones de los magistrados de Supremo en todos los aspectos y desde luego el gobierno de Pedro Sánchez lo que tenía que haber intentado es llegar a un acuerdo con la familia. Eso es lo primero, pero simplemente ya por moral. Es que, ya, pero haberlo intentado de cualquiera de las formas posibles no sé, no haber llegado a la vía judicial, ¿no? Porque las familias es que es un ser querido. Lo que no tenía que haber convertido esto en una obsesión. Dejen a Franco ahí que no pasa nada, ¿no? Ya está. Creo que hay más visitas ahora. Bueno, han triplicado las visitas desde que han hecho tanta publicidad del tema. Sí, en el mismo sentido. Yo creo que también es verdad que el tema de Franco lo pone el gobierno encima de la mesa cuando era un gobierno que estaba maniatado por su propia debilidad parlamentaria con 85 diputados tan solo en el que tenía una soledad absoluta y en el que además se regía por unos presupuestos que venían de Mariano Rajoy del Partido Popular que era muy cancioso, ¿no? Venimos a quitar al Partido Popular pero sigo gobernando a golpe de decretazo y de los presupuestos del PP. Como no podían hacer otra cosa, pues inventan Franco para eso, para declarar unas elecciones generales pues avivar a la izquierda y bueno, pues objetivo conseguido. A raíz de eso también hemos visto los resultados que han tenido. Y bueno, hay mucha gente que ha picado el anzuelo y muy bien diseñado en este caso por el Partido Socialista que en esto pues no le vamos a quitar mérito porque cuando se trata de manipular lo hace muy bien el Partido Socialista. Nosotros, ¿qué planteábamos? Bueno, nosotros planteábamos una ley de concordia derogar la actual ley de memoria histórica y sustituirla por una ley de concordia donde se reconociera y se respetara y se homenajeara a todas las víctimas de un bando y de otro, pero a todas. Y que también se pusiese en valor y se reconocieran los hechos heroicos que hubo por parte de ambos bandos también. Y esa era la línea del Partido Popular. Decías tú que habías nacido en el 77, yo nací en el año 1985, España estaba entrando en la Unión Europea, fíjate dónde me pilla, pero también pues tenemos sensibilidades todos en nuestras familias y todos tenemos pues vivencias y que nos han contado y tan respetuosas son las de uno como las de otro bando. Y yo creo que venir a estas alturas de la democracia, a estas alturas de la película, a remover ciertas heridas, a hurgar, a meter el dedo en la llaga para arañar una... bueno, intentar sacar unos votos, un rédito electoral, cuanto menos es nauseabundo y podemos poner una serie de calificativos interminables a toda esta patraña que nos ha diseñado el gabinete de Moncloa durante este último año y medio. En ese sentido yo creo que ha sido una equivocación política, una equivocación jurídica a la vista de esta suspensión en cautelar y estoy seguro que acabará siendo lo que tiene que ser porque el derecho, como tú bien has dicho, hay que respetarlo, hay que respetar los procedimientos, hay que respetar la ley y estos señores saben perfectamente cuál es el derecho, ellos sabían lo que iba a pasar pero necesitaban este tipo de sobreactuaciones como han necesitado otras porque era el único que tenían y bueno, parece que tristemente les ha dado resultado. El Partido Socialista hace dos trampas o incluso tres. Una, uno puede estar de acuerdo con el fondo de la cuestión o no, pero una cosa son los procedimientos. Si es un Estado de Derecho los procedimientos son sagrados, no puede estar de acuerdo con el fondo de la cuestión pero habrá que hacerlo por los procedimientos legalmente previstos y respetando desde luego la potestad jurisdiccional de los juzgados y tribunales. Eso es un elemento fundamental del Estado de Derecho. Y hace otras dos trampas, pone el grito en el cielo de decir, oye, ¿cómo no se ha hecho esta medida hasta la fecha en democracia? Bueno, que yo sepa, el Partido Socialista Obrero Español ha gobernado España durante largos años. Es el partido que más años ha gobernado España dentro de los gobiernos de Felipe González y también de José Luis Rodríguez Zapatero. Y esto no se hizo nunca. Entonces, bueno, tampoco se puede poner el grito en el cielo y decir, oye, ¿cómo no lo hicisteis nunca? Bueno, ¿cómo no lo hicisteis vosotros tampoco? Es decir, y otra trampa, una tercera trampa de carácter histórico, que es dejar caer a rebufo de esta decisión que la lucha contra el franquismo la capitalizó el Partido Socialista Obrero Español. Y eso es falso. Es falso, porque la historia está ahí y si hubo algún partido político, además de la extrema izquierda, los grupúsculos a la izquierda del Partido Comunista, pero si hubo algún partido político que sí, que es verdad, que capitaneó esa resistencia antifranquista en el interior, fue el Partido Comunista de España y otros grupúsculos, como digo, a la izquierda, a la extrema izquierda del Partido Comunista. Pero el Partido Socialista no estaba. Guillermo, ¿recuerdas la pintada de los 100 años de Orradez y 40 de vacaciones? Le pintaban debajo. Bueno, y así fue, el Partido Socialista Histórico de Rodolfo Jópez, luego el Partido Socialista renovado de Filippo González y Alfonso Guerra, que aparecieron, estaban en Suresnes y de repente aparecieron y bueno, y en el 77 efectivamente hegemonizaron la izquierda porque daba miedo a la sociedad española del comunismo. Tras la muerte de Franco se vio mucho democrata de toda la vida alardeando que había corrido delante de los grises y cosas por la izquierda. También en la derecha, todo el mundo era centrista. Y que había estado en la clandestinidad y ese tipo de cosas. Pero es verdad, que el partido hegemónico de la lucha contra el franquismo fue el Partido Comunista de España, nos gustó más o menos, pero eso es un objetivo histórico, no fue el Partido Socialista. Sí, de hecho yo por ejemplo cuando se planteó la creación de la oficina de crímenes franquistas en el Ayuntamiento de Madrid, que no sé si lo sabréis, para los que el Ayuntamiento de Madrid prácticamente no tiene competencias y no puede hacer prácticamente nada, pues saqué a relucir unos extractos del diario de Cortes en que salían declaraciones de Marcelino Camacho en que decían que oye, que no que la ley de amnistía tenía que aplicarse, que era un momento en que la concordia era lo único posible que se tenía que, que la concordia había sido posible y era lo único que podía reconstruir y hacer posible una vida española en el futuro. Claro, entonces es que ellos intentan todo eso. Pero te refieres a la ley de amnistía del 77. Sí, sí, la quieren derogar. Ha llovido bastante desde entonces. Ese capítulo estaba ya cerrado gracias a esa ley de punto final de perdón y de concordia sobre la cual se estableció la transición en España. Pero se ha empezado a discutir y el Partido Socialista apoyaba la derogación de la ley de amnistía. Se ha llevado al pleno del Ayuntamiento de Madrid y se ha creado una oficina de crímenes franquistas con una dotación creo que son de 200.000 euros para investigar a los presuntos culpables como ejercer labores prácticamente judiciales. O sea, una auténtica barbaridad para crear un clima de crispación con dinero público. Y además que es que es un revisionismo iba a decir histórico más bien histriónico que es absolutamente kafkiano. Eso de la ley de memoria histórica de Zapatero más bien sería la ley de memoria histérica que no histórica porque pretender que en una guerra solo mata a uno de los dos bandos que uno era beatífico y el otro era demoníaco es algo absolutamente kafkiano. Pero lo que demuestra en mi opinión que esa ley de memoria histérica de Zapatero era absolutamente ideológica y absolutamente kafkiana es el mismo presupuesto con el que estuvo dotada esa ley. El último año de Zapatero que hubo presupuesto si no recuerdo mal fue 2010 porque en 2011 no hubo presupuesto se convocaron las elecciones y ganó el Partido Popular con mayoría absoluta. Por tanto los últimos presupuestos generales del Estado donde se dota económicamente esa ley son los de 2010 y si no recuerdo mal hay una partida de 8 millones de euros para esa ley de memoria histórica de los cuales solamente un millón de euros va destinado a sufragar la búsqueda y desenterramiento y nueva inhumación de personas sepultadas en fosas comunes y los 7 millones restantes de presupuesto van destinados a financiar propaganda libros exposiciones zarandajas varias revisionista de la historia y reinterpretando la historia de España que va desde los años mediados de los 20 hasta la desbocadura de la guerra civil y toda la dictadura franca en una clave absolutamente sesgada y partidaria y absolutamente antihistórica y por supuesto que una cosa es la memoria que es lo que cada uno recuerda de haber vivido tanto porque lo vivió como porque se lo contaron de las diferentes partes de la historia de España pero otra cosa es la historia serán los historiadores los que tengan que determinar con un consenso científico y en base a pruebas documentales estudiadas lo que pasó o no pasó en un periodo concreto de la historia de España pero elevar a categoría de historia lo que es la memoria es algo absolutamente sesgado porque según la familia en la que cada uno esté evidentemente estará siendo danificado o perjudicado por alguno de los dos bandos y eso no es la historia total de España eso es cómo vivió en cada familia los momentos históricos que atravesó España que es muy distinto decía doña Silvia y con razón el tema de que en Madrid habían propuesto una comisión de oficina de crímenes para revisar los casos en Madrid donde además la novela que se titula de Madrid de corta checa viene a demostrar lo más duro del bando republicano en Madrid si quieren investigar lo que pasó en las checas de Madrid hay mucho tema para investigar por supuesto y claro y que todo eso desde una corporación desde un gobierno con dinero del contribuyente que es el dinero de todos se intente pagar esas comisioncillas para revisionar la historia yo creo que España tiene que estar reescribirla mejor dicho yo creo que España tiene que estar a otra cosa y es mirar hacia adelante evidentemente respetar el pasado desde una forma científica y respetuosa y dejarnos de estas zarandajas más Silicon Valley y menos Valle de los Caños así debería ser bueno ya saben que hoy les estamos planteando una pregunta en nuestra encuesta creen ustedes que el gobierno de Cataluña protagonizó un golpe de estado el 1 de octubre si creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta les contamos saben ustedes que pasa si en una misma coctelera echamos el boato y el ceremonial de la familia real inglesa con ese campechanía un tanto descarada en ocasiones hasta un punto grosera del hombre más poderoso del mundo pues que agitamos y nos sale la visita de estado que Donald Trump está realizando al Reino Unido ahora les contamos ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo en manos unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo plantale cara al hambre comparte lo que importa mercado de Montif una experiencia única y diferente basados en la gastronomía tradicional especialidad en carnes y arroces mercado de Montif ven y disfruta de un momento único ¿te han abandonado los bancos? ¿no consigues financiación? en ASFI asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días a partir del 1 de abril en el distrito televisión proyecciones de la luz oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas a continuación la luz oriental en el distrito televisión eselves a mandar en pic windows ¡Gracias por ver el video! Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses. La gente independiente en forma de repudio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¡Gracias! Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en tan solo 15 días. Segundo día del viaje de Estado que Donald Trump está realizando al Reino Unido. La verdad es que son muchas y muy variadas las imágenes que nos está dejando esta visita. El asunto de fondo en todo este viaje es la mejora de las relaciones comerciales entre ambos países en el momento en el que los británicos abandonen la Unión Europea. Donald Trump ha prometido un acuerdo muy importante y se ha mostrado partidario de un Brexit rápido, sin acuerdo con la Unión Europea y sin pago de penalizaciones. En un desayuno de trabajo en el Palacio de St. James con la primera ministra, Teresa May, y con miembros de la Realiza, empresarios y políticos, Trump ha defendido los beneficios que tendría un acuerdo bilateral de libre comercio una vez que el Reino Unido se libere de las cadenas, se refiere a las cadenas de la Unión Europea. Otro de los grandes temas que hay sobre la mesa es Huawei. Estados Unidos ha incluido en la lista negra al gigante de las telecomunicaciones chino por razones de seguridad y para limitar su desarrollo de redes 5G y quiere que sus aliados hagan lo mismo. Trump ha advertido a Gran Bretaña que la cooperación en seguridad podría verse perjudicada si Londres le permite a Huawei un papel en la construcción de partes de su red 5G, la próxima generación de la tecnología celular. El gobierno de Washington dice sospechar de que China pueda estar espiando a través de las comunicaciones de Huawei sobre la mesa. También está Irán con la voluntad del Reino Unido de defender el pacto nuclear que la nueva administración estadounidense ha roto. O también la lucha contra el cambio climático del que también Trump se ha desvinculado al retirarse del Acuerdo de París. Decirles que a lo largo del día se han desarrollado protestas en las calles de Londres contra la presencia de Donald Trump bajo el nombre de un carnaval de resistencia, activistas medioambientales, colectivos LGTBI, feministas, antirracistas e incluso políticos han convocado una gran marcha en la capital británica. Una protesta segundada en otras ciudades del país como Birmingham, Stoke, Sheffield, Glasgow, Edimburgo, Chester, Leicester, Oxford y Exeter. Y en la manifestación de Londres un protagonismo más que especial para el baby Trump. Ahí lo tienen, el globo gigante con la caricatura del presidente estadounidense que ya el año pasado fue utilizado para protestar por la anterior visita de Trump y que al presidente de los Estados Unidos no le hizo ninguna gracia. En fin, ¿qué valoración podemos hacer de esta visita de Trump a Reino Unido? Silvia. Bueno, lo que está claro es que Trump no deja indiferente a nadie, ¿no? No, la verdad es que no. O encanta o le odia, ¿no? Se nos cuenta que ayer antes de bajarse del Air Force One, cuando aterrizó en el aeropuerto, ya empezó a mandar un títate metiéndose contra el alcalde de Londres llamándole perdedor y cosas por el estilo. O sea que haciendo amigos ahí donde va, ¿eh? Sí, sí, es una persona que desde luego le gusta llamar la atención. Bueno, respecto al Brexit creo que es bastante más complicado de lo que plantea Trump. Claro, no es su país y no se trata de su economía y no está en juego tampoco pues ninguna consecuencia económica negativa para Estados Unidos. Y en el caso del Brexit de Gran Bretaña lo deseable también para los españoles es que no se produzca la salida sin acuerdo porque va a generar el debacle de la economía, se equipara a la crisis económica que se puede generar, a la que tuvo lugar en el año 2008, es algo muy serio y lo ideal es que haya una salida pactada del Brexit, que no se rompa esa vinculación que ha tenido Gran Bretaña con la Unión Europea desde hace 45 años y se mantengan determinadas relaciones comerciales y además, bueno, pues la oferta de Trump obedece a intereses estadounidenses, ¿no? A lograr un futuro acuerdo bilateral, mientras que la Unión Europea lo que le está ofreciendo es algo que ya lo tiene asido, ¿no? Ya supone realidades concretas que regular el tema de la frontera, regular el tema de aranceles, regular las relaciones comerciales y la verdad es que el Reino Unido tiene mucho que perder porque prácticamente el intercambio comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea representa 600.000 millones de libras, que es muchísimo dinero y esto, bueno, pues puede afectar de una forma muy, 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 bueno, una forma devastadora a la economía, tanto británica como al resto de la economía europea. Entonces, esperemos que no haga caso a las declaraciones de Trump, que obviamente tiene intereses por, bueno, pues por llevar a cabo un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Nueva Bretaña. Que no hubieran votado el referéndum por el Brexit, ¿no? Bueno, de hecho, el ministro de Finanzas del gobierno conservador dice que él prefiere que incluso haya un segundo referéndum. Hay voces que prefieren un segundo referéndum porque a los referéndum muchas veces los carga el diablo, ¿no? Este sin duda. Bueno, yo creo que en Trump hay que diferenciar dos aspectos, ¿no? Uno es el boato folclórico, las estridencias y las payasadas constantes, que son la forma, es el modus operandi habitual, y otra cosa es lo que en esencia significa Trump como pieza de la política internacional. Trump no ha desempeñado el papel que muchos esperaban de él, en un papel favorable a las políticas ortodoxas, liberales, libre mercado, globalización, apertura comercial, sino más bien una política proteccionista, una política de aranceles, una política bastante heterodoxa en muchas cuestiones, que rompe un poco esa presunción de continuar la línea clásica del Partido Republicano, la línea Reagan, desde luego, y la línea incluso Bush. Es decir, desempeña un papel distinto con todas las implicaciones que eso comporta, ¿no? Proteccionismo, como digo, nacionalismo, populismo... Bueno, claro, yo estoy de acuerdo con lo que señala doña Silvia, ¿no? Yo creo que los comentarios son gratuitos, ¿no? La propaganda es gratuita, las implicaciones reales del Brexit duro no son una broma. También estoy de acuerdo, como señalaba don Javier, que efectivamente los referéndums los carga el diablo, pero también hay que tratar a los países, a los gobernantes y a los votantes como mayores de edad y cuando alguien vota algo tiene que asumir las responsabilidades que comporta ese voto. Es decir, yo no tengo tan claro que haya que salvar ahora la irresponsabilidad perpetrada en una operación mayúscula de populismo, que bueno, que tiene sus consecuencias. Y claro, plantear ahora un segundo referéndum para blanquear los efectos palmarios del primero, pues es todo un ejercicio de mayúscula y responsabilidades. Efectivamente, a través del referéndum se banaliza lo que es la democracia, que es deliberación y participación. Y vemos que James Cameron le estalló en la cara el referéndum que planteó después del éxito de Escocia y Teresa May ha tratado de solventarlo por todos los motivos y no le han dejado. Ha sido imposible que encontrase un acuerdo y los de su propio partido se lo han fagocitado. Es decir, que a estas alturas o se hace otro referéndum o se va incluso haciendo caso a Donald Trump, dando un portazo y sin pagar penalizaciones. Y ahí os quedáis. La política adulta tiene sus consecuencias y hay que estar preparado para enfrentar las consecuencias. Yo creo que no ayuda, de todas maneras, en el escenario internacional estas estridencias, porque, hombre, el presidente de Estados Unidos tiene que tener una cierta responsabilidad y medir lo que dice. Aunque este señor, yo tampoco estoy de acuerdo con la caricatura de que es tonto. No, no, no. Este señor desempeña un papel muy importante y muy diferente al que algunos esperaban que desempeñara. Se refiere usted al no siempre ponderado Donald Trump. Efectivamente, al matiz hecho persona. Al jefe de la diplomacia bersallesca. Bersallesca, exactamente. Bueno, yo creo que el señor Trump es bastante inteligente. A la prueba me remito, un señor que ha conseguido a su nivel personal, bueno, pues ese imperio que tiene montado, pues cualidades no la deben faltar. No son los ricos, presidente de los Estados Unidos. Es el hombre más poderoso del mundo. Además, ha ganado unas elecciones nada menos que en la primera potencia mundial. Con lo cual... Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Exacto. Cuando es este Enricono, yo creo que está muy bien medido. Él sabe perfectamente que de esa manera también llama la atención. Y como buen negociador que es y como buen empresario que es, ha visto que en Río Revuelto ganan cien de pescadores. Y él ha venido a Europa, a Reino Unido, a tender la mano a un potencial aliado para que, bueno, pues en ese portazo... Potencial aliado de eso, nada. Un gran aliado de toda la vida. Un gran aliado. El Special Relationship, las relaciones especiales que ya Winston Churchill estableció en el 46, creo que fue, han hecho que Estados Unidos y Reino Unido sean grandes aliados, sobre todo en tres patas fundamentales. La comercial, la de defensa y la de inteligencia. La comercial, bueno, lo ha dicho Silvia hablando de las relaciones. La balanza entre ellos comercial es satisfactoria para ambos lados y estupenda. Es decir, está empatada a altísimos niveles. La de defensa, desde la Segunda Guerra Mundial quedó declarada ya esa unidad de acción que se ha visto después en Irán, en Irak y en Afganistán. Y la de inteligencia, que es la que está amenazando con retirar ahora, como apoyan a Huawei con el tema del espionaje chino, es la del tratado del famoso Five Eyes, el de Cinco Ojos, que está compuesto por Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, que comparten la información en materia de inteligencia y espionaje mundial a mayor y altísimo nivel. Es decir, que es una relación... No, no, totalmente. Me refiero a potencialidad todavía más a más en esta salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, yo creo que todavía podría sacar más partido a esa buena relación con Reino Unido. Y en su haber, pues está bien que lo intente. Otra cosa es que Reino Unido sepa que... No, pero Teresa Medina esta mañana le decía que ella, mientras no salga todavía de la Unión Europea, no puede firmar ningún acuerdo comercial preferente con nadie. Oye, bueno, está salvando los muebles porque él esta mañana en el propio desayuno estaba diciendo, no, no, firme ya, ya me voy con esto firmado, ¿no? Y luego, estando de acuerdo con Guillermo, en el que es verdad que no tiene nada que ver con esa política esperada liberal, o más bien proteccionista, de aranceles, como bien has recordado, es verdad que al país Estados Unidos le funciona bien. Es decir, los resultados económicos son muy buenos y el país marcha... Es que no hay un solo camino. No hay ningún camino. Antonio José, no hay solo un camino. El camino liberal no es el único camino. Esa es mi tesis. Con lo cual, yo creo que el señor Trump tiene alrededor una serie de avales que le hacen, bueno, pues, permitirse esas centricidades, aunque algunos, desde la cortesía política que vimos, o que estamos instaurados, pues nos chirríe. Pero, esto es lo que los ciudadanos han votado. A mí me gustaría que se diferenciara mucho más lo que es el coyuntural inquilino de la Casa Blanca, es decir, el señor Trump, con la relación que debemos y podemos tener de alianza natural con Estados Unidos. Si uno mira el contexto mundial actual, ¿con quién va a aliarse Europa si no es con Estados Unidos? No lo puedo entender. Y además, ahora que esta visita... Sí, pero es que es una alianza curiosa. Estados Unidos es la cabeza de la OTAN, es decir, el sistema defensivo de los países europeos, encabezado por Estados Unidos, pero sin embargo, comercialmente, es teóricamente un competidor. La Unión Europea se convierte en un competidor del gran mercado de Estados Unidos, igual que el de China es otro. Sí, por supuesto. Es decir, para Estados Unidos también es una relación curiosa. Claro, la competencia comercial, yo como web liberal entiendo que es beneficiosa, porque estimula, en fin, que haya mejores productos y servicios para las personas y para los consumidores, por tanto, a mí que la competencia entre empresas norteamericanas y europeas no me puede parecer más sano. Por otra parte, curiosamente, lo último que yo he visto en términos empresariales es que un consorcio automovilístico de capital, en fin, participado por norteamericanos, está proponiendo a otro europeo fusionarse, que es Fiat Chrysler con el grupo Renault. Entonces, ahí hay cada vez más lazos económicos entre empresas de ambos lados del Atlántico. Pero, en cualquier caso, yo es que no tengo ningún antiamericanismo, sino todo lo contrario. Es que si no fuera por Estados Unidos, Europa habría estado o bajo la bota de Hitler o bajo la de Stalin, que no sé cuál de esas dos bestias me horroriza más. Entonces, eso hay que reconocérselo. Y a mí ese antiamericanismo o podemita de atacar a Estados Unidos con un iPhone, pues me parece muy cutre, muy chavacano y muy desagradecido, que todo hay que recordarlo. Esto de yo soy antiamericano, pero voy a restaurantes de comida rápida norteamericanos, bebo bebidas norteamericanas, uso dispositivos de tecnología y software norteamericano, etc., etc., pues la realidad, ¿cuál es? Que en esa realidad económica lo que se traduce de ahí es que Estados Unidos es nuestro socio y aliado natural. Y ese antiamericanismo que hay ahora, con la presidencia de Trump, muchos lo aprovechan para exacerbarlo todavía más. Pero yo recuerdo otros presidentes norteamericanos que ha habido demócratas y, aun así, desde ciertos sectores, en España en particular y en Europa en general, se seguía atizando ese antiamericanismo. Y, en fin, yo vuelvo a decir lo que ya he dicho en otras ocasiones. Cuando vea a los norteamericanos arriesgar su vida en balsas y que les coman los tiburones para llegar a Cuba, creeré en el comunismo. Mientras tanto, en lo que creo, es en la democracia liberal y en los principios que rigen la economía norteamericana y la democracia norteamericana, además. ¿Por? Pues nada, veremos. Veremos. Hombre, pero es una buena táctica de negociación decir, oye, pues mira, tienes que irte ya de la Unión Europea y firma un buen acuerdo que te lo voy a poner yo. O sea, hombre, él está mirando por los intereses de Estados Unidos, pero, vamos, es una buena táctica de negociación. Creo que es un magnífico negociador que sabe llevar las situaciones al límite y, bueno, como táctica de negociación está muy bien. Y seguro que el tratado que propone firmar es más beneficioso para Estados Unidos que para Gran Bretaña, pero cada país tiene que mirar por sus propios intereses y me parece más legítimo. ¿Sabes una cosa que le quiere vender a Estados Unidos al Reino Unido? Su famoso pollo clorado. ¿Sabes qué es esa historia, no? En la Unión Europea está prohibida la cloración del pollo, mientras que Estados Unidos es el principal exportador mundial de productos avícolas y resulta que el tratamiento de darle el baño en una solución clorada para eliminar una serie de bacterias, la Unión Europea lo considera prohibido porque cree que no es más que una excusa para no haber mantenido las medidas de higiene previas, que luego lo lavan un poquito con eso y ya vale, por eso está prohibido. Con lo cual, el pollo clorado de los Estados Unidos, el que es el gran productor, no lo puede vender en la Unión Europea. Me imagino que lo quiere colocar ahora en la Unión Europea. A mí me parece bien que hace bien la Unión Europea. Pero ese ejemplo es parte de un tema mucho más calado, que es muchos medicamentos que se dan a animales de abasto en Estados Unidos, es decir, animales que nos comemos, en Europa no los usamos. Entonces, a mí la libertad de comercio entre Europa y Estados Unidos me parece bien, porque creo que es estimulante, pero con unas reglas de juego claras y no cediendo, evidentemente, a determinadas tesis en cuanto a la cría de animales de abasto que hay en Estados Unidos, que la comunidad científica, cuando menos, dice que no es tan claro que determinados medicamentos o determinada forma de criar esos animales de abasto no tenga consecuencias para la salud humana. Ahí creo que hay que tener cuidado y no porque Estados Unidos tengamos una relación natural con ellos, hay que permitirles cualquier cosa. Sí, es verdad. Y eso tampoco es caer en el antiamericanismo, evidentemente. Pero usted mismo reconoce, yo creo que aquí la fricción, la dicotomía, no es entre la democracia liberal y el comunismo, que países son comunes, que la Corea del Norte. La fricción es entre unas determinadas tesis de carácter libertario, que están siendo especialmente críticas con la política de Donald Trump, de los mercados como órdenes espontáneos que se autorregulan, y el librecambismo y el rechazo a cualquier política de defensa de los intereses nacionales, o la vía que está enseñando Trump, que es una vía intervencionista, que es una vía proteccionista, que es una vía dispar a la que se podía esperar de un presidente republicano. Entonces, bueno, se plantea que igual esa visión de Fukuyama, del fin de la historia, de que solo hay una receta económica, pues igual no es tan así, porque no está siendo precisamente un presidente liberal desde el punto de vista económico, sin perjuicio que la democracia liberal como sistema político de organización no está puesta en cuestión por nadie. ¿Sabe qué pasa, don Guillermo? Pero hay una intervención clara. La guerra comercial con China, seguramente Rand Paul no esté defendiendo eso. Estaría defendiendo, bueno, la desregulación absoluta, la desaparición de los estados. Ya, pero por ejemplo, el tema de Huawei, ¿no? Sí, Huawei. Bueno, yo he estado estudiando, bueno, pues por un motivo en el Ayuntamiento de Madrid, el tema de los datos y el futuro está en los datos personales. A través de muchísimas aplicaciones de móvil, efectivamente, se pueden obtener los datos de unas personas y eso es un negocio muy peligroso. Yo no digo que estén ahí en esos teléfonos móviles, pero es verdad que todos los países tenemos que prestar especial atención al tema de los software, al tema de la telefonía móvil, porque se realizan captaciones de datos personales y se puede llegar a interferir en la vida de una persona. Esto es, en el futuro se pueden conceder créditos a una persona porque vaya a determinadas tiendas o porque consuma determinados productos. Puede ser una política absolutamente intervencionista. Pero, doña Silvia, pero en tema de seguridad, y como señalaba don César, en el tema de salud pública se pone de manifiesto la necesidad de una regulación. Sí. Y que hace falta regulación y hace falta presencia de los estados y hace falta reglas de juego, como bien ha dicho usted. Claro, pero con el tema de los datos, al irle a lo que decía usted, doña Silvia, a mí, sinceramente, a mí Google, yo sé, o me consta hasta donde yo he estudiado sobre esta materia, que Google hace un uso más mercantilista de los datos que generamos con los dispositivos Android que manejamos, mientras que Apple para eso es más reservada, digámoslo así, y hace un menor uso o un uso menos intrusivo de los datos que generamos con dispositivos Apple. Sin embargo, lo que puede hacer Huawei o no, a pesar de que el sistema operativo básico es de Google, es Android, pero luego cada fabricante le da su capa de personalización al software que fabrica Google. Por tanto, coincido bastante con la tesis de Donald Trump es decir, hasta qué punto esa capa de personalización que hace Huawei en el sistema básico de software de Google, que es Android, puede facilitar el uso fraudulento o contra los intereses de Estados Unidos o de Occidente de esos datos. Imaginemos una persona, por ejemplo, que trabajase en el Pentágono con un dispositivo de Huawei, a lo mejor hay software espía instalado en eso que se puede llegar hasta datos sensibles. Por tanto, yo la precaución de Trump con esas empresas de origen chino, en principio, me parece bien que se tenga esa desconfianza. Porque no es lo mismo Google o Apple que Huawei. Porque el régimen económico más de Huawei está controlado por el gobierno chino y no nos engañemos. China sigue siendo una dictadura. Sí, sí, además, los ciudadanos chinos reciben puntos según le han determinado revistas, o sea, les puntúan. Reciben puntos como si fuera un juego de buen ciudadano chino. Mientras que Apple y Google, lo que sí que está acreditado es su absoluta independencia con respecto a la Casa Blanca. Por lo menos, no hay dudas razonables al respecto, como la Saico Huawei. Entonces, yo creo bastante razonable la postura... Es una empresa semipública, Huawei. Es una empresa semipública china. Claro. Ahora bien, la contrapartida de esto nos puede meter a todos en un gran berenjenal porque muchos componentes o muchos elementos metálicos de los cuales están hechos los dispositivos móviles, las llamadas tierras raras, los mayores yacimientos de ese tipo de minerales están en China. Entonces, si China contraataca bloqueando las exportaciones de ese tipo de elementos que son básicos para fabricar componentes que luego llevan los dispositivos electrónicos, sean de un fabricante o de otro, porque los componentes son básicamente iguales, ahí podemos tener un problema a nivel mundial. Son las contrapartidas del modo de producción capitalista, claro, con sus localizaciones y con la globalización. No, sí, yo no lo sé. Yo no estoy juzgando el caso en cuestión porque yo no sé si tienen un software espía o no, pero que, ojo, que muchas veces se pone el foco en determinados aparatos móviles, en determinados software y que efectivamente se pueden manejar muchos datos y que pueden ser muy peligrosos y hay que controlar esos dispositivos y los datos personales, que nos desprendemos de ellos como si fuera una capa más, pero que pueda afectar a nuestra personalidad y en el futuro se pueden regular determinadas decisiones en función de nuestros datos. Y eso es muy peligroso porque al final puede ser otra vez 1984, de George Orwell, que se basa básicamente en eso y es verdad que en el futuro puede pasar, o sea, si dejamos que todo esto se nos vaya de las manos, puede pasar realmente, nosotros nos desprendemos de toda nuestra intimidad y por parte de los poderes públicos... de la exposición, sobre exposición de nuestros datos personales. Sí, sí, es muy preocupante. Algo hay, nuestra utilización de dispositivos móviles que nos tienen localizados en todo momento, en fin, la verdad que yo creo que ya se nos ha ido de las manos, no sabemos hasta qué punto y ya veremos que generación... Igual no somos capaces de calibrar las consecuencias de eso, de momento. Pero bueno, nosotros ya estamos perdidos, yo creo que ya estamos perdidos, o sea, que no hay nada que hacer. Bueno, nos vamos, don Guillermo. Un placer. Muchas gracias por haberse acompañado, Guillermo Alvaya. Gracias, César Sinde, por haber estado con nosotros. Gracias. Silvia Saavedra, muchas gracias por estar con nosotros. Y Antonio José Mesa, gracias, está bien. Buenos días, buenas noches. Bueno, estaremos atentos a las negociaciones, a ver si llegamos a un acuerdo. Tenga en cuenta que va a salir algo, bueno, seguro. Yo estoy convencido que al final todo... Además es el 15 de junio, nos enteraremos el día 14, seguro, a las 12 de la noche, pero no pasa nada. Y todo está bien. Ya saben que hoy les hemos planteado una pregunta, les preguntábamos, dio el gobierno de Cataluña un golpe de estado el 1 de octubre, de momento con las votaciones, el 43% de nuestros encuestados que ha aparecido en Venezuela dicen que no, el 57% dicen que sí. Pueden ustedes seguir votando, que nosotros en todo caso ya les daremos el resto a final mañana. Nos vamos, les dejamos ahora con la película y nosotros les esperaremos mañana, un día más, aquí en Los Intocables. Los Intocables